El objetivo de este proyecto fue realizar una máquina con tres procesos diferentes que pudiera procesar el cartón y al final tener un producto terminado. Entonces nosotros nos enfocamos en material didáctico para niños pequeños y toda la idea es que esta máquina la puedas tú comprar y tener en tu casa y puedas hacer diferentes materiales para educar o para jugar con tus hijos. Nuestra máquina cuenta con tres procesos principales. El primero es la aplicación de adhesivo, el cual cuenta con un contenedor para verdir el pegamento y una esponja. El segundo proceso es la aplicación del gráfico, el cual cuenta con un rollo de papel y una prensa que hará presión. El tercer proceso es el de corte, el cual cuenta con una cizalla y un troquel de corte. Primero se introduce manualmente el cartón. En el primer proceso se agrega el adhesivo por medio de la esponja. Después, el gráfico caerá sobre el cartón y una plancha hará presión para que éste se adhiera completamente. Una cizalla cortará el papel sobrante y por último el troquel cortará el cartón para obtener las piezas finales. Para los materiales de nuestra máquina, nosotros propusimos el acero para la estructura principal de la máquina. Gracias a su alta resistencia a temperaturas, su bajo mantenimiento, su alta durabilidad, por su apariencia, fácil maquinado y por su costo. Elegimos para nuestra banda transportadora el PVC, ya que es un buen amortiguador, es ligero, es resistente y de larga duración. Para la cubierta, para poder proteger elementos peligrosos como la guillotina o el troquel, elegimos el acrílico. Permite una gran visibilidad y es resistente a cualquier impacto. Esponja. La elegimos para aplicar el pegamento gracias a su alta capacidad de absorción y resistencia. También permite la aplicación efectiva gracias a su retención y en cantidades adecuadas a toda la superficie a pegar. A continuación, un video mostrará el funcionamiento de nuestra máquina. ¡Gracias!